Ok Soy ya el hijo de la mañana ¿Dónde están? Mi vida Obviamente la mía Oye no manches, tengo la sensibilidad de abajo A todo Y ahora siento tan alta ¿Qué? Mira si ya está Por defecto No sé Yo estoy acá por defecto ¿Cuándo se? ¿Cuándo se? Voy poniendo estos en donde las armas que no podemos agarrar Sí Le voy a poner que no se puede destruir nada Ok Todavía no, tonto ¿Ya? La verdad yo voy a Ya en vez de En vez de agarrar este lacer rojo No, este lo voy a quitar Porque ni siquiera está en este Ni siquiera está en Ay, este sí déjalo Pero es que Ya lo quité Pero no está en el juego ¿Y qué tiene que no se lo juego? ¿Qué tiene que no se lo juego? Pero Pero Pues sí, verdad que ¿Qué culpa tiene el sniper? Que lo hayan sacado Ya lo empiezo Ya lo empecé a dibujar Pues sí, ya ¿Por qué pregunto si ya lo empecé a dibujar? No le puse la gravedad No le puse la gravedad ¿Quién sabe? ¿Qué le pasa a tu hermana? No sé ¿Qué le pasa a tu hermana? Ya te dirás Pero con dos Pues es que no te apurabas Y te andabas Debajo todos los ¿Para qué ocupas más Con dos y ya Uy, estoy guato Yo tengo dos en mi inventario Solo son uno Yo tengo dos en mi inventario Y dos de ser Y tres de Que tampoco los de ser rojo ¿Estás bien tonto? ¿Qué chico? ¿Por qué tú estás disparándome? ¿Por qué no escuchó el chico Si estuviera llorando? No, estaba Ya 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 ¿Qué chico? Ay, chico, quítese ¿Qué? ¡Ay, doscientos setenta y dos! ¡Uy, salto! Está muy alto Pero si está baja Si está bajo Por eso Tiene que estar Normal ¿Por qué? Porque ya va a ser Traes el de diez, ¿verdad? Un de ser rojo Mítico Entonces con razón Me gustaba Un chorro El de ser rojo Es cierto, ¿verdad? Porque a este Al Daniel Le gustaba Este El de diez Y a mí me gustaba El de ser rojo ¿Cuál le gusta? Me sigue gustando Yo llevo cinco ¿Qué llamas? Dos Tío, llevas una Te paso dos Pero ¿Una? ¿Una? No, es que Tengo que en musical Como lo quieras decir Le hicieron Siri, llama a mi novia No Siri, llama a mi novia ¿A cuál de todas? Ya, no te hagas No tengo Furchi, salte rápido Si no se va a acabar Si no se va a acabar el juego Ya, Siri No tengo tantas No, te estoy preguntando ¿Por qué me mataste en el aire Si no tienes ninguna? Oh No entendí No entendí Porque le dijo ¿Cuál de todas? Si no tendría ninguna Nah Ya sé Te dije Furchi Ay, también Es bien estúpido Furchi Es bien caca Leíte Un mascate Que la plata Que ya existe Y se va a ser ¿Emanuele Le quito El bajo Normal La gravedad Si, si Por favor Por favor Quítela Ya le puse normal Ok, gracias Pero ¿Emanuele Te estoy esperando? ¿Qué? La nieve Seguida Para que cada Como una Maltea ¿Qué? La nieve Derretida Y lo bueno Es que le quité Los materiales Así que no puede Construir Así que si Intentan construir Solo va a ser Una previa De tiempo Solo disparar Solo disparar La pared Porque Porque mira Es que estaba destruida Y dije Aquí le disparó Pero ya le disparé Viste que ya Acaba fui Ok Pues Decía Tú Y yo Te andaba A defendir Me lo maté Yo estaba Yendo Contra Le a Manuel Yo No 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 ¿Te quieres Yo te mato Falchitas Sí No Yo lo metí Y yo Lo metí Y no puedo subir Una Tío ¿Cómo me ? Ya llevo tres El que El que Agarre Resistir Mira aquí los triángulos, va a ser el reino. ¡Uf! Espérate, espérate. No, espérate, ni qué. Doscientos veinticinco. Y no te creas porque están agarrando un río, yo así que también... A mí también me van agarrando los dos. ¡A mi tía! ¡Mi tía! ¡Ah! ¿Me echaste la carga? ¡Muy arroa! ¡Ay! ¡Muy arroa! ¡Ay! ¡Muy arroa! ¡Ah! ¡No cuatro kills! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ah! 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 ¡Yo sí! ¡No tengo que prepararme y me cago el segundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los dos fallaste! ¡Ah! ¡Se mató! ¡Me mató el taxi! ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuántos tienes tres? Tienes tres. Tienes tres. ¡Dónde me agarro! ¡Ah! ¡Mata yo! ¡Mira! 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 ¡Mira yo! ¡Mira! Oh! ¡Mira! Es la altura máxima, aquí es la altura máxima ¡No! Ok, si te bajas... Ya pues vámonos Ya no voy a estar ahí ¡No! ¡Que hora tiene este lápiz que tiene el pecho! ¡Aaah! ¡Quítate por la llave de este pecho! ¡Sáltelo porque se va a dejar muy rápido! ¡Ay, ahora te dejo mis almas almas! Ya me bajé Ya se lo me va a cubrir para recabrar a mi sniper ¡Como siempre! ¡Aaah! ¿Yo te maté? ¡Eeeeh! Yo te ensé los anónimos porque si puedo saber que me mató Ok, espérate, espérate, déjame un notito Y yo me mató bien Yo no soy, yo no soy ningún jugador Yo no soy ningún jugador Yo no soy ningún jugador ¡Nate! Luego venías a matarme cuando la estaba cambiando ¡No! ¡No venía a matarte! ¡Venías a matarme! Yo te venía a matar ni tu padre a tu padre a andarte matando Pues no lo vas a hacer de nuevo porque no eres tan perfecto en el sniper ¡Ay! ¡Y un pinche asco porque te cobran la piedadita! ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¡Que yo! ¡Yo te maté! ¡A mí no me aparece el nombre! ¡Pues yo te maté! ¡Pues yo te maté! ¡Pues yo no osco! ¡Pues a mí no me aparece el nombre, carnal! ¡Oh! ¡Squien ball, carnal! ¡Un bajo skis ahí, carnal! ¡Le dije a bajo skis ahí! ¿Cuántos skis llevas yo no, no? ¡No! ¡Yo 10! ¡Ya estoy leyendo un cuento! ¡Ya es tan chida que me falta 1 kill para lo que alocatarte! ¡¿Qué?! ¡Son chino balles! ¡No faltan! ¡No! ¡No me faltan! Me agarré uno entre los dos. ¿Cuál de los dos? Ok, abre el pecho y se supone que abre el pecho y es el anónimo, ¿no? Ajá. Ay, me maté este yo, ¿por qué me sigue saliendo? ¿Por qué me sigue saliendo? ¿Por qué me sigue saliendo? Pues me lo quité, es por eso que te dije que... ¿Por qué no me aparece que iba a maté a este normal? Sí. A ver, ¿cuánto damos? 10 a 12. No, 10 a 12. Me mató mi laca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uh, le dije. ¡Pero te pago en la guerra de este fechín! ¡Pero loco te va a pasar ese parla ya! ¡Ay, pelito! ¡Quieres que no se! Pero bueno, tener dos... ¡Me faltan cuatro! ¿No has bajado de cuatro? Te faltan cinco Me faltan cinco ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Encima te van a matar, pelito Mira ¡Qué reflejos tengo! ¡Salteme allí! ¿Por qué? ¡Salteme allí! ¡Ah! ¡No te vas a salir! ¡Ah! ¡Pero no sabes! ¡No sabes! ¡Pero no 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 puedo construir! ¡Ay! ¡No podía construir! ¡Ya hubiera construido! ¡No manches! ¡Ya hubiera tomado la bajadilla! ¡No! ¡No! ¡Si! 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 No, ya no puedo ir hasta allá. No, aquí está el 25. Justamente tuve que salir, ¿verdad? Justamente en ese momento. ¡Ah, no, bachis! ¡Presente! ¿Cuántos me faltan? ¡Siete! ¿Cuántos me faltan? ¡Siete! ¿Ya recargó? ¡Sí! ¡Ah, me caigo! ¡Oh! ¡Le puse que sí se va al garaño de caída! ¡No! ¡Ya, matame! Me caí y me quedé a cinco, tío. Me quedé a cinco. ¡Y la que estoy matando no se va a esconderme en ningún lugar! ¡Ah! ¡Ah! Es para la otra, le pongo el que... Es que eres un... ¡No va a ser por la llana, matame! Ya sé, como que cuando salta algo... ¡No, no, chumalo! ¡Pégala! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Corazán! ¡A ver cómo se te hace! ¡Te me sigue aturrando! ¡Ah, maldito Ferchín! ¡Hasta que me vas a hacer chido! ¡Papá! ¡Hey, mejor vámonos a la Jaira o no bájense a la Loughran! ¡A la Loughran! ¡No, vámonos a la Jaira o no bájense a la Loughran! ¡Puede este Ferchín! ¡Isa me fuera a la Jaira o no bájense a la Loughran! ¡Perra! Trae Snglummitrex! ¡Un que uno a 16! ¡Hasta que yo agarre un kill! ¡Oh! ¡275, 26 metros! ¡Ah, bájate de ahí, perra! a la logra y y y y saltas y no había pensé que no iba a saber esa grieta mejor tú subete a la high ground acá está se murió jajaja jajaja ya está salada el alomado oh te pasó los andes de tiro uff y es que no tío no 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 rata rata tata por qué no puedo construir vamos a la lombra porque me había estrapado por qué me mataste si no ya te había alcanzado y ahora los dejo que se bajen policía 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 y yo quiero que te digo hay donde ya no ¡Fartio, no! ¡Fartio, no! ¡Fartio, cargatelo! ¡Fartio, cargatelo! ¡No, Dios! ¡No, Dios mío! ¡No me matas, Fartio! ¡No me matas, Fartio! ¡Fartio, me matas a mí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Fartio, Fartio! ¡Fartio, Fartio, fue un buen ahorito por tu lado! ¡Ah! ¡Let's go! ¿Qué? ¿Te acordaste el poche? Ajá ¿No creías que te hubiese matado? ¡Ah! ¡275 en el aire! ¡Uy! ¡Te maté! ¡Te maté! Me contaron a quién Me contaron a quién ¡Mira! ¡Mira! ¡Secho! ¡Déjate matar, por favor! ¡No! ¡No, Purchi! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡No te lo voy a contar! ¡No se está dejando! ¡Más te vale! ¡Ya te lo sabías! ¡Ah! ¡Eso no apareció! ¡Qué rato! ¡Ey! ¡No es para eso en el aire! ¡No! ¡Pero eso no es nada! ¡La posibilidad es un 1%! ¡No! ¡No! ¡Soy Hulk! ¡Muy por elloせて! ¡3, 2, 2, 6, 2, 8, 9! ¡No te lo voy a contar! ¡No! ¡Mas tu opponents! ¡Súmergamos! ¡Hoy estáis! ¡Déjate! ¡Déjate! 27 28 1 pero si no pero si no pero si no con el trinito que me tomate por favor por sin todo lo que no te invita para nada y ¡Tienes todo lleno de snipers! ¡Tienes todo lleno de snipers! ¿Tú me tiró? ¡No! Ya solo dos rifles de caza no hay nada de sarrojo y ya ¡Yo tengo todo lleno de snipers! ¡Tiene todo! ¡Tiene todo! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Tiene todo lleno de snipers! ¡Tiene todo lleno de snipers! ¡Tiene todo lleno de snipers! ¡Pamá! ¡Mamá! ¡No, treinta y uno! ¡Eh! ¡No hayomares en el aire! ¡No! Es una disparación en el aire y va a seguir disparando en el aire ¡Y que pierda solo una vez! ¡Ok! ¡Ya! Pues ¡No! ¡Ándale! ¡Pasame en el aire! ¡Tiene todo lleno de snipers! ¡Tiene todo lleno de snipers! ¡Tiene todo lleno de snipers! ¿Tiene todo lleno de snipers? y si tiene 15 y es que tiene un chorro de lag ese vato ya se tiene un montón de lag y luego como que te lo pega también no es que luego como le va a dar si tiene lag miento la cabeza si es como si le dieran la cabeza 32 a 30 y no dispare pero no ¡No! ¡Nada, Ferchi! El Ferchi se mató a los dos Ferchi, ¿por qué no hablas? Ferchi, súper, 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 súper Crack, crack No, todos contra Ferchi A la vez que el rey es súper distinto ¡Ah, me la ganaste! ¡Oye! ¿Por qué no tienes? Cubrido por las naturales ¡Ah! Nadie dice que no me podía cubrir con esto ¿Y yo? ¡33, ¿no? Sí, 33 ¡Ah! ¡Todo en la roca! ¡Ay! 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 ¡Para, boludo! ¡Ya! ¡Cómo no te pego! ¡Ay, maldita, Ferchi! ¡Cómo va a partir las piernas, Ferchi! ¡Ferchi! ¡Mátate a los trescientos! ¡No! 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 ¡Triente! 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 ¡Ferchi! ¡No! ¡Triente! ¡Te iba a decir! ¡Te reto que te tires al mar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero yo me cuido con la naturaleza! ¡Así que caí su chico, perro! ¡Te la vas a matar, perro! ¡No! 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 ¡Bus vi laike incr! ¡Pero yo me cuido! ¡Ferchi! ¡Ya lleva treinta y nueve meses a la tu! ¡Ferchi hay que matarlo a la bestia! ¿Oye, estimino a por mí? ¿Qué? ¿Oye, estimino a por mí? ¡Ay, estimino a por mí... ¡Ay, no llego! y yo te voy a seguir no, mejor no, porque no me das lo he hecho de verlo, yo tuve que ir con la cabeza si hijo, si hijo ya lleva 40 ese rato no, tío, salté 40 a 33 34 34, tío ves que si me disparas pues porque tu también me disparas pero cuando deje de dispararte tu me disparas, tiro de empezar a dispararte más ¿qué? eso es imposible eso tiro es imposible y ya, ya, solo me disparaste un tiro así que ya solo podemos dar un, solo podemos dar un disparo sale y le dio la roca me dio miedo a 22 metros, vamos a 22 metros vea, chelote, parte, no se va mira mira, como se lo va a matar y ya no pues si, como él no puede, no puede pelear si me estás cubriendo ya nos podemos disparar ya nos podemos disparar ya no nos podemos disparar ya no nos podemos disparar ya no uy, le dio la roca uy, le dio la roca no se va a matar contra mí pues que se me hace contra mí ay, yo se voy a disparar en el aire ay, pues que rata la verdad pues que, capaz de que te pegue capaz de que no te pegue si, 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 capaz de que te pegue si, 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 que por moverme no puedo mover pero muy lento y yo no puedo disparar uy tío hoy se pide que tiene esto no hay que verlo para mí ya me es el ojo ¿Ahora todo quiere? ¿Y que tienes? ¿Tú ni siquiera puedes contra los otros dos? ¿Y qué ca-y se les... Ay, si es que te pelo, si no tienes nada. Y acá te pelo, qué malo. Si, llegas tú, ¿no? Ándale. ¿Puede estar haciendo eso? ¿Insinación? Para evitar la ropita, en su novia la ropita. Ay, vente mi amor, la roca. ¿Qué armas traes? Un doble rifle de casa y un deserrojo. ¿Un qué? Un deserrojo y un deserrojo de casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Por qué dos! ¡Eh! 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 conmigo 50 39 9 es que tú tienes ¡Pero macho! ¡Pero es como cuarenta y este vato ya lleva cuarenta y cincuenta y dos! ¡Cincuenta y dos! ¡Ay pecho! ¡Deja de ir con ese vato! ¡Te siento mal! ¡Estoy pasando para dar a kills! ¡Así como yo! ¡Si se mete! ¡Se volvió! ¡Espera de puta carnal! ¡Por eso está mejor el Apex! ¡Pero lo borras, no! ¡Yo solo lo juego cuando son los cuadrón! ¡Thank you for the free kill! ¡Agarre! ¡Me faltan cinco, quince! ¡A ti no te faltan veinte! ¡Nooo! ¡A mí no, a mí me faltan quince! ¿Por qué me agacho a veces que no quiero...? ¿Por qué a veces que salto? Que quiero saltar y me agacha el mundo. ¿Por qué le pegas a los dos muy rápido? ¡Ah! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, la roca! ¡No, no, 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 no! jajajaja ay vamos a la lola en la lola tío como me lo sube todo si te mató a 48 que puso puedes hablar te dejo te dejo 11 si no me dejó hasta ellos vieron que estaba jugando quedó el chale esta en la roca esta en mi lugar eh le esta poniendo los cornos se intenta ponerse los cornos jajaja no. quede el peli que facil esa jajaja que eres buena uuh y matando matando los 60 y un gracias nunca había entendido porque este se puso versión pero ya por fernando michelle la pida michelle yo tenía en la escuela una amiga que me gustaba que se llamaba michelle él te gusta el niño no porque se llamaba michelle michelle vasco y se llama si es macho y vascos no no si ay un perro ya llevo 62 pero llevo 48 como fallece epa ya sacaste un arma ay vas pa la pinche roca ay voy a odiar la maldita no creenme ni todos los días los voy a odiar voy a odiar en esa maldita roca me mató ay esp shut ay muestra bebi muestra es que juventan está estúpido y no sabe qué es esperar si parece como si no lo conocieron es el más fácil es más fácil que te pierdas a tuya con tu tía es más fácil que te pierdas es todo el otro no 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 yo la pasé a la primera, yo la pasé a la primera voy por otro boli ¿qué? ¿puedo volar? lo cierto no le doy la idea ¿puedes? ¿en serio? ¿por mí? ¿por mí? ¿por mí? ¿por mí? ¿como? ¿como normal? ¿como normal? ¿se deja? no hoy sí no, está súper difícil el chico ay, perro ayúdenme a pasar este ¿cuál? el de las trampas puedo agarrar, puedo agarrar todo lo que sea del creativo sí voy a escopeta y no ahora sí me siguen haciendo daño las cosas otra bestia yo te ayudo ajá oye, me agarró sí, te voy a ayudar voy a estar, no te arriesgues por él yo voy y casi ay, para el manuel está bien fácil ajá ay, pero ya después de que llegas acá ¿qué? te mueres ay mira, Jonathan ay Jonathan, diga, para que sea más fácil para ti ¿como? ¿qué? ay ah ahí dejó un chorro de un chorro va a estar más fácil y no puede con un poco y que más para sí después con su vida o más fácil lo puede hacer los botes de aguas y se me olvidó la trampa de cizos como le Me encanta poner trampas Suelta y las impulso Bueno no Me cogiste tanto Pero como pasamos esas trampas Estaba así Pero no has conseguido acá Manuel ¿En dónde? Ahí, aquí No, yo, 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 yo Ah Ah, este está fácil Os ayudo Hay que decir que se me gastan los materiales, ¿eh? Así que Se me gastan los materiales Ya está Ya está ¿Se te acabaron? No, ya lo hice Ah 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 Ah, maldito Manuel Él No, ya lo pegaste Ay Yo les quería burlar como siempre, las burlo. Espérate. Así. Espérate, espérate. Este es tan fácil. ¡Agua, se come! Se consumí. Y este coche, un poli que lo deberíamos haber pasado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Malditos! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¡Ah, la trampa! Ajá. ¡Ey! ¿Me diste materiales, Emanuel? Sí. ¡Ay, ya la cargué! ¡Ay, Chonto! ¿Y aquí qué? ¡Ay, este ya se como! ¿Y por qué? ¡No, Deja! ¡Y por qué mismo, Deja! ¡Aquí sí, mira! ¡Facilísimo! ¡En serio, mira! ¡Este Manuel me dejó materiales! ¡Aquí donde puedes entrar, endless! ¡Deja suave mas padre! Así que intentarlo. ¡Ah pues ya no se puede romper nada de perros! ¡Así que! ¡No me lo voy a destruir! y para y por aquí como se pasa esto yo no sé cómo tienes que pasar para arriba me pasan materiales porque yo también me puedo ocupar yo no me pasan materiales tranquilo, quédate, espera no, echa mis materiales carnal no no estate, estate no, echa, estate y la vi, y la vi ay, vale pásame materiales pásame materiales te lo he ido a ver cómo lo hizo este bato no, no pase todavía, no pase, no pase a ver, inténtalo hacer, a ver si se puede oh, si se puede este sí pero es que no, no, no daño 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 de caída y ya se llegó ¡Gracias! ¿Que no queda el porco hechizo? ¡No, tío! ¡No! ¿Quién tiene un sniper? Emanuel, aquí creo... ¡Ay! Hay una parte del hechizo que no puedes pasar. Es impasable. ¡Ey! Emanuel, acá se ocupa materiales. ¿Cuándo? En el nivel 10, 11, 12, no sé... Mira, ve más para atrás, ve más para atrás. Ya acabo de ver bien porque estoy en el 11. Ahí, 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 ahí... Ahí ocupo ayuda para dar. ¡Ah! 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 Ay, Fergie, ya estoy en el 11. ¡Ay, Fergie, ya estoy en el 11. ¡Ey, Fergie! ¡Cómo así, dígate! ¡Ey! ¡Me das el este, la granada de impulso, tan siquiera! ¡Nah! ¡Yo quiero nada de choque! ¡Yo quiero nada de choque! ¡No! 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 Os he perdido, siempre andará... ¡Ah, yo sí sé cómo! ¡Qué cuidado, que siempre hay ayuda nada! Eh, pero... Eh si... ¿Es cierto, aquí cómo? ¡Porjad, yo pasé una-in. Oh, yo ya sé cómo, yo ya sé cómo. tienes que pegar en la pared de la derecha de la derecha de ésta ahí ya viste de feche 8 materiales manuel para que se nos haga más fácil tú tienes volando y es con calla donde están los materiales ahora sí echanos material pero si bien para acá me paga no oferta ya ahora me regresaste hasta acá 2 2 2 2 en el porque no puede estar y no puede editar es un poco el punto de éxito no está bien en todos hoy no sé tú tenemos que pasar por ahí pero es que es volando por eso pues si tenemos que ir volando como así es que ahí seguimos con el jump pad y aquí nos pasamos a ver chame materiales pues sólo yo los materiales no danos materiales solo a mí sólo dan los materiales dame materiales de todo dame de todas las mentiras porque todos los monos porque no resiste más solo para el entorno Pásale rápido Ay, lo de arriba, no más Ay, ya sé cómo pasaste yo No, me he regresado hasta acá, hasta la estrella No, ¿quién me paró, tío? Ay, me puse en el piso Ay, ya se comió, ya se comió Yo no fui Ay, la del pecho Pensé que iba a llegar a tiempo, pero no Pero no, es muy imposible A ver, hay que resolverla Ojo, ¿me estoy así como? Apúrale Ay, me quito Ya, la del techo Y hay dos partes, tío Ay, es que es en el piso 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 No, es que, ¿cómo se llama? es imposible no si puedes pasar pero volando pero pues como tenemos un hacker aquí estaba sin trampa y quien agarró los materiales de cada uno de los míos con que lleguemos al checkpoint con que lleguemos al checkpoint ya le armamos para que no esté regresando acá nada, yo le resuelvo aunque esté volando da igual, voy a una silencio en esta subida a ver, ábreme aquí es que con que lleguemos al checkpoint espérame, espérame, no las burlen no las burlen pues no las vamos a burlar así por un tiempo en llegar yo ya las voy a burlar mira, así era no, tonto me salve agua sale ¿qué? me sigue agarrándola de la pared sí a ver, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo hacerle yo ya sé cómo hacerle yo ya sé cómo hacerle no, este yo ya sé cómo, mira wow ¿ves? y se me olvidó la del techo eso se me olvida a ver todo esto y no llegué, no llegué, no llegué, no llegué nunca llevo la primera ¿por qué? es que yo no he visto la salida de esta cosa pues es que yo sí me lo sé de memoria porque he visto streamers haciéndolo y no he visto pues primero hay que pasarlo, tío ¿en dónde están los materiales? ay, esa la de al lado, tío ay, que me gusta ¿pero qué es lo que vamos a hacer ahí? en la de al lado es que si me tuviera materiales vamos a tener palabras sí, pero pues que los oh, manches tiene consideración oh, manches ¡Ay, lo estresa que te merecen tan viejo! ¡Y! ¡Le hacían algo! ¡No! Y ahora sí como fácil le pagará el material de vuelta. ¡Oh, por fin que la pongo la pongo! ¡Ay, qué sé! ¡Ya sé qué sé! Pues yo también, yo ya le resolví. ¡Pásale, Ferchi! ¡Pásale! ¡No! Es que yo ya le arreglé, ¿verdad, Ferchi? ¡Y! ¡No me agarró! Sí, bueno, sí, sí. ¡Ahí! ¡Qué bien! ¡No me la sé, tío! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahorita se lo puse! ¡Se lo puse! ¡Ay, qué puse! ¡Ay, está bien menso! ¡Es que no! ¡Sí! ¡Para la otra te quitas de mi camino! ¡También me he pensado! ¡También me he pensado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, pasa como si nada! ¡Ya sé, es como que de que... ¿Aquí qué pasó? Es que a mí me dice que me tiene que ir... ¡Sí, pero y tú también, ¿para qué quieres materiales? ¡Ay, Manuel, si tú tienes infinitos! ¡No, este, Le Manuel! ¿Por qué quieres materiales? ¡Ay, no, perdón! ¡Pasí, es que no se la pone en strada! ¡Ay, bueno! A ver, pues, ¿en cuanto entras ahí del otro lado trampas o no? ¡Ya, del otro lado de la pared! ¿Cuál anda? ¡Sí! ¡Y! ¡Ya, y esto es ahora de que lo tienen que resolver ustedes! ¡Yo ya puse ahí todos los materiales y ya! ¡Ya solo falta que lo cerramos! ¡No, pero el triángulo, ¿cómo le tengo que hacer? Para si está en las paredes y... Si está en las paredes y... Y si está en las paredes y en la... Y en el techo, Pongo de... Como... La escalera. ¡No, ahorita! En de aquí... En de aquí, ¿cómo pasaste yo, Rafael? Pasé burlando las trampas de al lado. Y así, nomás. Y ya. ¡No! Pero me está preguntando cómo lo hice. ¡Y me agarró los trampos! Y es que ahí tienes que ser súper rápido, mi amigo. Yo creo que ya cometí un error. ¿Cuál? En el... Ya hasta el último. Porque ya lo estaba completando, pero... Es que ya lo andaba completando. ¡Ponto! ¡Ay, salte un punto de matar! ¡Me pude haber salvado! ¡Por eso, mundo de acá ya estaba todo estúpido! ¡Los trampos! ¡Los trampos! ¡Los trampos! ¡Los trampos! ¡Los trampos! ¡Y escudo! ¡Y escudo! ¡Y escudo! ¡Ajá! ¡Oh, siento, siento, siento! ¡Bueno, pues... Ya fue aquí hasta que viste algo bueno! ¡Ah, pues va a ser mejor bidón! ¡Pon un chorro de bidones aquí! sentados tomando bidones que tramposo pues cuando no hay reglas para que esté mejor así como este Alex me está invitando a su padre Fachi ponte la pared de atrás esa mira salta cuando te hagas 150 y creo que no te puedes tomar escudo pues si te agarra una no te agarra el escudo pues que si te agarra una no te agarra el escudo ay también ponte para que me pintaste todo eso no a mi no me da risa llevamos una maldita obra evita eso a la bestia y ahora oiga dame oiga dame hey dame una gran esta mera y dame material yo lo puedo arreglar a ver a ver a ver más para allá y si me acababa esto ¿tú tienes copeta? me ocupo más granadas de choque yo te caigo en burlé esas trampas y me dé más clave para mi para para evitarlo ok suelchi muévete ok yo la ya la burlé ya la burlé ay ya la burlé pues ya le necesitamos aquí hasta que lo peguen se le chien la derecha no me agarro la trampa tío la mini poti poti la mini poti poti no 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 es que no ya no soy mejor no es lo mejor es que los normales el trabajo de baja en 750 200 208 Nora, ¿tampá que pones tantas cosas ahí? Ay, no las duermo todas ¡Ya hay un tonto! Y escucha, ¿y de dónde va a ratar todos? Dios ¡Ay, vamos a jugar la vida! Sí, nada, ya vamos a jugar a normal, ya También, ya mierto Yo también ya lo voy a invitar Pobrecita, pobrecito Pobrecito ¿Dijo pobrecita? Sí, pero ¿por qué pobrecito? Porque no estaba hablando con nadie No lo aceptamos Ya, como me voy ¡Ay!